Mira esto, Carlos Tevez asume su responsabilidad tras la derrota de Independiente ante Gimnasia de la Plata. En la conferencia de prensa posterior a la sorpresiva derrota por 1-0 ante Gimnasia de la Plata, Carlos Tevez no dudó en asumir la responsabilidad por la floja actuación de Independiente en la Copa de la Liga. Tevez comenzó explicando los motivos de la derrota, perdimos por errores propios, pero soy responsable de que el equipo no haya podido mostrar el juego que todos queremos. Sabemos que los equipos que tenemos detrás nos lo ponen difícil. Sabemos que es mejor que eso nos pase ahora. No olvides suscribirte al canal y activar la campana. Tevez hizo hincapié en la importancia de mantenerse en partido, señalando que algunos equipos intentan aprovechar los errores de Independiente, como sucedió en el partido. Tenemos que darles la tranquilidad de que podemos ganar en cualquier momento. La gente tiene que creer en este equipo. Tevez no tuvo pelos en la lengua a la hora de referirse a la expulsión de Javier Ruiz, asumiendo la responsabilidad por la decisión de apostar por el jugador cuando el equipo ya iba perdiendo. Siempre digo que cuido a los niños y por eso asumo la responsabilidad. Sobre las necesidades del equipo, Tevez dijo, necesitamos otro central, pero ya tuvimos tres designaciones, no me voy a quejar ahora. Y hablando de centrales, Independiente corre contra el tiempo. Independiente, bajo la conducción técnica de Tevez, se ha destacado en el mercado de pases, incorporando siete nuevos jugadores y afrontando algunas bajas, todo de cara a la Copa de la Liga Profesional. Con los últimos movimientos, entre ellos el traspaso de Brayán Martínez al Everton chileno, Tevez espera ansioso la llegada de la última incorporación para consolidar la plantilla. El cuerpo técnico se centra ahora en Federico Vera o Franco Paredes para completar la plantilla. La directiva del club tendrá una semana para negociar tras el último fichaje, manteniendo altas las expectativas. Sin embargo, el desafío financiero se presenta, sobre todo en el caso de Federico Vera. Unión de Santa Fe no está dispuesto a desprenderse de este jugador por cualquier precio. La directiva ya tiene una estimación del monto necesario, teniendo en cuenta el rechazo de una oferta anterior de 400.000 dólares por el 50% de la transferencia de Vera. ¿Te gustó el vídeo? Dale like ahora. Tevez y sus dirigidos saben que afrontan una semana crucial para concretar el refuerzo y que tendrán dificultades económicas para cumplir con las exigencias de unión. Independiente está dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para contar con el talento de Vera y afianzarse en la Copa de la Liga Profesional. ¿Quién crees que sería la mejor opción para reforzar a Independiente, Federico Vera o Franco Paredes? Tu opinión es importante para nosotros.